You are watching video at Impoligroid Channel. Enjoy and have a great time. Déjame adivinar, ¿va? ¿De seguro? ¿Te pegaron con el ramo de una novia, no? No, me tropecé con el lazo. Es que esas cosas ni en la cárcel te madreaban tanto. Ya, dinos en qué andas. No. No es nada malo, muchachas. Es que en mi casa hay cosas que en la cárcel no había y yo choco. ¿Y esto? Se la compré a mi hija. Es la máscara de novia negra, ¿no? No sabía que te gustaban las luchas. No, no me gustan, fíjate. Lo que pasa es que estamos investigando a esa luchadora por narcomenudeo. Luchó en la molera, donde hubo una redada de narcomenudistas. Mira. Y cuando clausuraron la arena y tapalapa. Hasta heridos hubo. Si la policía hubiera llegado, se la hubieran llevado. Pero no tienes nada que ver con esa luchadora, ¿verdad? No. Perdón, me tengo que ir. Ángela. Llegas tarde a tus sesiones de narcóticos anónimos. Es que me quedan lejos. Pero, está bien, no vuelve a pasar. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas. Yo siempre seré fuerte. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas. Yo siempre seré fuerte. Estoy aquí, estuve allá. Venga lo que venga, no voy a parar. Vengo saliendo de la oscuridad. Tuve una lucha con la autoridad. Esta guerrera no se va a dejar. Súbele, súbele, que quiero más. Súbele, súbele, que quiero más. Esto que miras es más que un disfraz. Dejé de lado mi miedo, lo hice pa' un lado y me puse a luchar. Todos saben cuando llego, la arena tiembla y comienza a gritar. Y comienza a gritar. Y comienza a gritar. Cuando subo al rin, yo siento el poder. Yo sé que mañana lo van a ver. Para que funcione tiene que doler. Ten mucho cuidado con esta mujer. Porque toda la vida siempre, pelie, bien acostumbrada a seguir de pie. Como te dije, nunca pierdo la fe, agradecida con la gente que cree. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas. Yo siempre seré fuerte. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas. Yo siempre seré fuerte. Te metiste con quien no debías, no viatis nada. ¿Creías que boicotearías mi lucha de campeonato y quedarte tan campante? Te reto a un mano a mano. Sin tus solteronas surgidas. ¿Te atreves o se te apesta el chabacano? Qué corriente mujer, qué horror. No. ¿Por qué nos dijo solteronas surgidas? ¿No sabe algo o qué? Para que ya te animes. Hola. ¿Qué onda? Mira, te está retando Ludark. Esta vieja, ¿qué? Te metiste. Nos dijo solteronas surgidas, ¿qué pedo, no? ¿Por qué no están calentando? Ludark retó a novia negra a un mano a mano. ¿Dónde está la desgraciada? Por Dios, señora. Qué old fashion. Aquí, en mi teléfono, es un live. Te metiste con quien no debías. Cualquiera es muy valiente atrás de un celular. Pinche generación milenium. Esto sí sabe a lucha libre. Tenemos que preparar una entrada triunfal para novia negra. Ya sé. Hagámosle muchísima promoción para que se llene la arena. Y que novia negra responda al reto. Ándale. Yo creo que no voy a aceptar. ¿Qué? ¿A poco te da miedo? ¿La darqueta macuarra esa? ¿En serio no vas a aceptar el reto? Mi agente de condicional investiga a novia negra por narcomenudeo. No, espérate. ¿Por qué te lo dijo a ti? Eso. Sospecha que algo tengo que ver con novia negra. Yo no me puedo arriesgar. Novia negra se va a tener que guardar un rato. Juan Carlos. ¿Cómo te atreves a darle la pelea de reapertura a novia negra? Este, si me permites un segundito. Estoy aquí con el señor. A ver, la pelea que le debes al público es entre Ludark y Dulce Caramelo. ¿O ya se te olvidó que por culpa de novia negra clausuraron la arena? Pues por eso mismo. ¿Cómo le subieron los seguidores? Trae a hartos. La gente la quiere ver. Es una improvisada. Pues ni tan improvisada. Según me decían, te puso una buena. Estaba distraída. ¿Qué si no? Ya, yo la enfrento. Dame la pelea. ¿De cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? Si ahorita te enfrentas a novia negra, sería un grave error. ¿Quién es la campeona, tú o ella? Pues, yo. ¿Cómo voy a dejar que una campeona? ¿Se anda enfrentando con una novatilla improvisada? Sería una vergüenza. No mames, le sacó. ¿Y ahora tú qué traes? Novia negra rechazó mi reto. ¿No que iba a aceptar? Eh, ya está. Recuperemos la lucha entre Ludark y yo. Ya estoy lista para destronarte, eh. Ay, fantasé él, mana. Ya quedamos. Eh. Ahí te van los vidrios. Ludark. Lo que tienes que hacer es volver a retar a novia negra. Pero dijo que no. ¿Y no piensas hacer nada? Por ella cerraron la arena, ni pudiste pelear el título contra Dulce. A ver, ¿a cuántas caídas se pelea una lucha? Pues a tres. ¿Por qué te rindes a la primera? Esta tipa está que pide su pase de cliente frecuente al reclusorio. Cálmate, Marta. Apenas estamos investigando. Además, por más sospechas que tengamos, no la podemos culpar sin pruebas. ¿Cuáles sospechas? ¿Sabes qué? Te deberían investigar a ti. Sí, por andar apostando el futuro de las ex convictas. Tú y tu fe ciega por las ex convictas. ¿Cuánto a que la angelita es la luchadora enmascarada? Y seguro que ella es la que anda traficando droga en la arena. ¿Cuánto vas? Va. Te vas a tragar tus palabras. Ya vas a ver. Vas a ver. Lleve, lleve. Gracias. A usted. A usted. Buen día. Doña Victoria. Dichosos los ojos que iluminan esta cremería. Ay, don Gabriel, qué sorpresa. No le han dicho nunca. ¿Qué usted y su hija son igual de guapas? ¿Usted cree? Pues, claro. ¿Quién diría que se llevan, qué, 30 años? Con permiso. No, espéreme. Lo que le quiero decir es que... Usted y yo tenemos muchas cosas en común. Los dos somos viudos. Solteros. Todavía de muy buen ver. Bueno. O sea, yo no sé, la verdad. Pero, usted... A ver, no sé a dónde quiere llegar con esto. ¿Vamos a bailar? La quiero invitar a bailar. Ah. Pues a mí me gusta mucho la salsa. ¿Usted sabe? Es que yo no bailo salsa. Yo me deslizo por la pista, sí. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Ven, castígame. Mire, párele ahí. No tengo tiempo para ir a bailar y menos para que me esté vacilando. No, ¿cómo creí? No la estoy vacilando. ¿Estás segura, Ángela? Malena, te dije que no voy a arriesgar mi libertad condicional por una lucha. ¿Quién es? Ella es la agente Rodríguez. ¿Y qué hace aquí? No sé, déjame ver. Qué casualidad. ¿Me estás espiando? No. No, para nada. Yo nada más estoy viendo vestidos de novia. Como mujer ilusionada con casarse. Ya. ¿Y cuándo es tu boda? ¿Todavía no te dan tu anillo, o sí? Sí, nada más que lo tengo guardado porque la piedra está grandota. Y me estorba para sacar la pistola y cosas así, ¿verdad? Sí. ¿Ya sabes cuál vestido te gusta? Ah, tú me puedes ayudar, no. Sí. Con cuidado. No te vayas a lastimar, con eso de que te lastimas tan seguido. Sí, está resbaloso el piso. Cuidado. Cuidado tú. Sí. Sí. ¿Creías que boicotearías mi lucha de campeonato y quedarte tan campante? Te reto a un mano a mano sin tus solteronas surgidas. ¿Te atreves o se te apesta el chabacano? Debo avisarle al club de fans que siempre sí va a haber lucha. ¿De qué hablas? Entre Julián, Pato y yo. Tenemos un club de fans de Novia Negra. Se llama Iles Demes Negres. También te vamos a hacer el tuyo. Como quieras. No olvides la tarea, me llamó Pato. Tenemos que estar listas para cuando Novia Negra conteste el reto. Hay que hacer carteles, publicar videos. Ay. Pásame una talla más grande. No puedo ni respirar en esto. Bájale a las donas y al café, y ya está. ¿La atienden bien, señorita? Eh. Sí, todo está bien, de verdad. Bien. Voy a probarme otro porque no me termina de convencer este. ¿Le puedo ayudar en algo, caballero? Solo estoy mirando, muchas gracias. Sí. ¿Sabe qué? Le voy a tener que pedir que se retire. Por favor, váyase, señor. Pero no he terminado de mirar. Pues será otro día. Dame el dinero de la caja, de volada. Con el viejo no te metas, ¿eh? Uf. Mejor vete, carnal. No te quiero lastimar. Te cargó la chingada. Alto, policía. Ay. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Cuidado. Atrás. ¿Están todos bien? Sí, menos mal que había una policía en la tienda. Mejor dicho, una luchadora, ¿no? A ver con qué me sales tú ahora, ¿eh? Bueno, ¿y siquiera le gustó el vestido? No, fíjese, ya me arrepentí. No me voy a casar mejor. De la que se salvó el novio. ¿Y ahora? ¿Qué le pasó? Nada. Un intento de asalto que hubo en la tienda. Dios mío, ¿se enfrentó con el ratero? Sí, al principio. ¡Qué valiente! Perdón que me meta, ¿eh? Pero a mí me contaron que fue Ángela quien se enfrentó al ratero. ¿Mi Ángela? Bueno, Ángela intervino al principio. No se preocupe, ella está bien. ¡Ay, claro! Como no va a estar bien. Si usted la defendió, así como a las demás empleadas. A ver si me defiende de un chacalón. ¿Qué anda por ahí queriéndome checar la cancha? ¿Por qué no va y la defiende de una vez? Y ahuéquenle, que hay fila. Bueno. Si vamos a bailar al tropicana, ¿no? ¿Sabe que me encanta bailar, don Gabriel? No me diga. Sí. Hágase por acá. ¿Quiere comer taquitos conmigo? ¿Qué pasó? ¿No le ibas a dar pelea? No ibas a dejar que me madrearan. Ay, no sea chillón, a ver. Ah, espérate, Marta. ¿Así? Esta es la clásica de la lucha libre. No, Marta. Algo más parecido a esto. Ay, aguanten ya. Pedro, aguántate. De esto depende la libertad de una mujer. Ya le dije que esa vieja sí sabe de lucha. No cualquiera se zafa de una nausen. Ahí está. Ahí tienes a tu novia negra. Órale, cáete con los 500. Está bien extraño. ¿Por qué? Cuando estuvo en la cárcel. Se escondía atrás de las custodias para no pelearse. No pudo haber aprendido tan rápido. Pues capaz. No, Marta, necesito más pruebas. Uta. Pero tú estás hecha para la lucha. De eso se acaba de dar cuenta la agente Rodríguez. Lo que hiciste fue heroico. Mira. Gracias por darme ánimos. Pero hasta aquí llegó novia negra. No sé por qué no ha contestado el reto. Pato, se supone que es una megarruda. Y las megarrudas nunca se dan por vencidas. ¿Qué uvas, mi angui? ¿Y ahora tú? ¿Qué milagro? ¿Qué uvas? Aquí dando lata. Oye, pues no anda la male contigo. No, está entrenando. Mira. ¿Quién la viera? Le dijiste que no podía y se puso bien pilas. No, pues con razón ya ni me pela. No te hagas, Mao. Si el que anda bien perdido eres tú. Perdido, pero perdidamente enamorado de ella. Ya, mi angui, échame la mano. Échame la mano. Ni madres. No quiero que le rompas el corazón a mi amiga. No, nada de eso, mi angui. Te lo juro. Estoy tratando de mejorar como hombre para ella. Mira, por esta. Déjamela pienso. Chingón, mi angui. ¿Te invito la frutita o qué? Y el agua que me voy a llevar. Ceo. Milanesas. Cóbrame. Sí. Ya quédate el cambio. Si es bien rata el milanesas, te digo. Aquí traigo todo lo necesario. No permitiremos que, con lo de la tienda. Novia negra se dé por vencida. Subamos un video de novia negra respondiéndole a Ludark. ¿Estás segura de hacer esto? Obvio. Desde que Ludark retó a novia negra. Nuestros seguidores se duplicaron. ¿Y desde cuándo los seguidores de novia negra son nuestros? Desde que Lulu, la del mercado, nos va a dar una licuadora. Si posteamos cosas de su negocio. ¿Cómo? ¿Nos van a dar licuadoras gratis? Y, para darle más realismo. Una piñata de Ludark. ¡Ay, qué cosa tan espantosa! ¿A poco no me quedó igualita? Sí, está muy bien la piñata. Pero, ¿cómo haremos un video de novia negra sin novia negra? Deténmela. Ludark. Debí entrenar. Con razón tienes tan mal récord. ¿Y desde cuándo eres mi entrenadora o qué? No soy tu entrenadora, pero, a ver, soy la campeona de Iztapalapa. ¿Y tú, una de las tantas retadoras? Sí, tal vez. Pero yo sí salgo en el cartel de la reinauguración. ¡Ay, pues qué mal! Si novia negra acepta el reto, te va a derrotar. ¡Nel! No tiene experiencia la morra. ¿Te sabe zafar de un mortal de tornillo con tijera? Eso no existe. Ah, no. Aquí está. Esta fue nuestra lucha campal. Ya ves. Yo te puedo ayudar. Ojalá que hayas pasado una buena noche. Y tengas un buen pretexto para llegar tarde. Novia negra aceptó el reto. Es Ángela. No le tengo miedo a nada, Ludark. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Cáete con los 500. A ver. Solo es una enmascarada. ¿Por qué tiene que ser Ángela? ¡Ay, no mames! Ahora sí le voy a poner un 4. ¿Un 4? Te pasas. ¿Plátanos fritos con tu arroz? ¡Ajá! A ver. ¿Te da risa el plátano frito? ¿Te acuerdas de Novia Negra? ¡Ajá! Es mi luchadora favorita. ¿Te digo por qué? ¡Mira! A ver. Ya le diste una. Ya le diste dos. Ya le diste tres. Amo a Novia Negra. Hasta le abrí un club de fans. Apenas somos tres. Pero, después de la lucha, vamos a ser muchos más. Y yo soy la presidenta del club. No te hagas ilusiones. ¿Qué tal que no se presenta? ¡Ay, se ve que no la conoces! Novia Negra es como yo. Megarruda. Y las Megarrudas nunca rechazamos un reto. ¿Pegarle a una piñata de Ludark? ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea? Pinche chismosa. No te vamos a prestar la licuadora. ¿Cuál licuadora? Lo que hicieron fue ruin y violento. Me encanta. Me desretiro del retiro. Novia Negra vuelve al ring. Entonces, ¿sí vas a pelear contra Ludark? Sí. ¿Qué hacen aquí perdiendo el tiempo? ¡Ay, no! ¿Qué? Tengo un problema. Dinos a quién nos madreamos y listo. Claudia, mi agente de condicional. Puso la cita de narcóticos a la hora de la lucha. Ya valió. Se me hace que es plan con maña. Tendrás que estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Puedes abrir los ojos. El debut de una luchadora es el momento más importante de su carrera. Portar con orgullo el legado de las rudas es una forma de vida. Porque lo rudo se lleva en el corazón y en las tripas. No lo olvides. Algo viejo. Para que no olvides los orígenes. Con tu familia, con tus amigos. Y con el pasado. Es el velo que usé en mi boda. Nada más que lo temí de negro y todavía mancha poquito. Gracias, José. Algo robado. Digo, prestado. Y que le patees el trasero a esa luz dark. Nada más no me las vayas a madrear mucho para devolverlas antes de lunes. Para que siempre le seas fiel a tu destino y a la motivación que te ha traído a las luchas, tu hija. Y algo nuevo. Para que enfrentes el futuro con todas las ganas. Para ti, ahijada, con todo mi cariño. Es la máscara que más trabajo me ha costado hacer. Es bellísima. La neta, no sé cómo agradecerles. Pues ganando. Ay, no. Qué abrazos ni que la chingada. Esta no se sube a un rin si no tiene un bautizo. Pamba china, ¿eh? Le pegan duro, porque quien le pegue suavecito, me la zumbo. ¿Qué transita, mi angui? ¿Cómo estás? Estoy buscando la casa de los narcóticos anónimos. Tengo que ir por orden del juez. Ya. ¿Tú qué? ¿Me estás siguiendo? Nel, ¿cómo crees? Yo también voy payaso. Con razón te le pierdes a la male. No, está bien. Estás haciendo algo al respecto. ¿Entonces qué? ¿Si me vas a echar la mano con mi flaquita? Solo si prometes cuidarla. Y, si no, te corto los huevos. Ay, mira. ¿Tú sí sabes dónde queda? ¿Tú sí sabes dónde queda? Hola. Buenas. Un segundito, sí. Sí, como no. ¿Y en qué la puedo ayudar? ¿Y en qué la puedo ayudar? Tiene de esas fajas que la hacen ver a una. ¿Bonita de la cintura? Sí. ¿Pero está segura de que la quiere? Porque tengo que ir a la bodega por ella, no quiero ir en balde. Bueno, pero es que necesito probármela para ver si me queda. ¿Y con estos vestidos? Y así, no sé, tal vez, usted. ¿Me pueda dar su opinión, digo, si quiere? Claro. Sí. Voy, sí. ¿A dónde va? Por la faja. ¿O de qué estamos hablando? Que sí quiero ir a bailar con usted. ¿De verdad? Sí. Bueno, pero vaya, hombre, por la faja. Voy por la... Eh, permítame un segundito, le dejo aquí. Y te va a gustar. Hay un gato que se echa unas chocoaventuras bien buenas. Me las voy a perder, firmo y me voy. Ay, ¿a poco sí? Pensé que no llegabas a tiempo. Este grupo sí me queda cerca. Nos vamos a sentar, ¿eh? Simón. Oye, son muy largas las reuniones aquí. Pues si traes perro guardián, seguro. No puedo salir, pasen al plan B. Esto no es un puto circo, ¿eh? Es una arena profesional, si tu luchadora no llega. Me encargo de que no se vuelva a subir en un ring. ¡Hora! Les dije que no se dejaran apantallar por una aficionada. Ey, ayúdame, me tengo que ir. Pues vete al baño. No sé tú, pero creo que te dejaron plantada en el altar, Miludark. Nos plantaron a todos, ¿qué onda? Miren, por allá. Parece que novia negra al fin se animó a venir, un aplauso. Pero allá hay otra. ¿Cómo? Ey, ¿hay más de una novia negra? ¿Y esta quién es o qué? ¿Quién es novia negra? ¿Qué pasa? ¿Quién es la real? Yo soy la verdadera. No, yo soy novia negra. Se me bajan las otras. Yo soy novia negra, güey. Dámelas. Eso. Tranquilos. Lalo. Sácame a estas payasas. Fuera. Veremos quién es la verdadera. Ay, ya bajense. Ajá allí. ¿Ángela? Ángela, voy a pasar. Sáquenme a estas ridículas de aquí. A ver, vénganse conmigo. ¿Qué hacemos? Ya valió madre. Les pido que bajen. Malena. Las van a bajar. Sáquenlas. Ok. Pues el plan C es rezar. ¿Cómo que rezar? No me chingues, si no fui ni al catecismo. Novia negra. Vamos, novia negra. Vamos. Novia negra. Ahí está la buena ya. Ahí está. Venga. Órale, para abajo. Eso, novia negra. Ya llegó la buena. Con esa novia sí me caso. Lucharán a una. Voy a acabar contigo. Atentas, ya. Lucha. Vamos. Así. De a perro, no. Eso es, ahí. Eh, nada. Ey, vamos. Uno, dos. Dos, nada más. Nada más, dos. Tú no traes con qué, hija. Ni para el calentamiento. Levántate. Uno, dos. Novia negra. Levántate. Rebasamos los 10,000 followers. A ver. Dos, nada más. Párate. Ya párate. Novia negra. Blue dark. Novia. Vamos. Hazle como te dije. Chingatela. Chingatela bonito. No. Arriba, no. Eso. Uno, dos, tres. Levántate, novia negra. Venga. Vamos, novia negra. Venga. Cuatro. Arriba. Cinco. Seis. Ay, ya deja eso. Siete. Vamos. Que no se zafe. Agárrale la mano. Agárrala. Suelta. No hay nada, vamos. Marta. Marta. Viene a detener a novia negra. Deja que acabe la lucha. Aposté fuerte por ella. Mira. No hay nada. Vamos. Suéltala. Ándale. Agárrala. Se acabó. Eso, ya ganó. Eso, novia negra. Eso. Novia negra. Con esta victoria, queda saldada la ofensa hecha. Contra nuestra orgullosísima arena Iztapalapa. ¿Quieres decir algo? Primero, quiero agradecer a este público tan hermoso. Ludark. Fuiste una gran rival. Me vale madre si quieres pelear en Iztapalapa o en casa de su madre. Yo te indulto, cámara. Así me gusta. Lo que sí quiero dejar clarito. Es que a la que le traigo ganas es a ti, pinche vieja fresa. Te quiero ver aquí arriba y no abajo gritando como chachalaca. Órale, pinche vieja. Dulce, no. Uh. Pelea. Pelea. Chido, lo organizamos. Cualquiera le gana a Ludark, a mí no. Vas a tener que rogarme, pinche novia prieta. Como la cucaracha que eres. En una de esas, ups, te piso sin darme cuenta. No es una cucaracha. A mí me sonó a que tiene miedo. 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 Querido público. Ahora soy yo la que va a esperar su reto. Aquí te espero, pinche vieja. ¿Qué haces aquí, Mau? Venía siguiendo a Ángela. ¿No está con ustedes? No, bueno, sí estaba, pero ya se fue. ¿Y esa mascarita? Es que soy fan de novia negra. Acompáñame a los lockers por mis cosas. Sabía que ibas a venir. Quiero ser como tú. Aunque mi mamá no me deje ser luchadora, voy a seguir tus pasos. Hay que escuchar a las mamás. Aunque, si ya estás decidida. Adelante. Te deseo toda la suerte. ¿Nos tomamos una foto? A ver, luchando. Una. Viéndose a los ojos. ¿Qué no vas a arrestar a novia negra? ¿A poco la viste vendiendo droga? ¿O haciendo algo ilegal? Porque yo no, eh. Con ese corazoncito de pollo, ni para medio caldo. Me dio gusto verte, chaparrita. A mí también. Gracias. Vamos, pato. Perdón. No te disculpes, novia negra. Diste una gran lucha. Felicidades. Felicidades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.